Esta ensaladita japonesa de camarón con pepino es tradicional, típica de la familia Inukai, de todas las reuniones que nos juntamos. Lino blanco, una taza de agua, unas cinco ramitas de dill, cinco bolitas de pimienta negra, dos hojitas de laurel, dos cucharaditas pequeñas de sal de mar, y el jugo de un limón. Y también le pongo la cáscara. Para que tome más saborcito. Dos libras de camarón. Tengo cuatro pepinos de esos ingleses larguitos. Los lavas y los rebanas lo más delgadito que puedas. Y le vamos a espolvorear dos cucharaditas de sal. Y los vamos a dejar reposar como 30 minutos. Para que suelten todo el líquido. Y luego los vamos a quitar todo este líquido. Y van a quedar de lo más crujiente. Es el estilo japonés que hacen las ensaladas. Y es riquísimo. Pero lo recomiendo mucho. Eneldo le va muy bien con lo que es cosas del mar. Mariscos. La cucharadita y el jugo de dos limones verdes. Únicamente la parte verde. Tomo parte de los pepinos. Y los exprimimos bien, bien, bien. Si, esto es el agua que le sale. Bien, bien, bien. Si. Una taza de mayonesa. El eneldo picadito. La cascarita de dos limones. La pimienta. Una cucharadita sopera de sal. Y lo revolvemos bien. Y lo probamos. Porque si no me gusta ahorita, no me va a gustar después. Muy rico. Le agregamos mi pepino ya exprimido. Aceitunas negras. Y palmitos. Camarones. Y palmitos. Y palmitos. Son. Más. Gracias por ver el video.